Cuando te miras de nuevo, esto es el peor de los atletas de cada atleta. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las lesiones reales en American Ninja Warrior. ¿Esta pie? ¿Llóó? ¿Llóóó? ¿Llóóó? Para esta lista veremos los pasos en falso más sorprendentemente dolorosos que se emitieron en este programa de competición atlética. ¿Hay más lesiones ninja que te hayan tomado desprevenido? Háznoslo saber en los comentarios. 10. Jesse Graff, temporada 12 La acróbata Jesse Graff ha sido una de las competidoras más populares y constantes de ANW desde 2013, pero un agarre mal calculado en el Falling Shelves durante las finales de la temporada 12 rompería esa racha. Después de su caída, se la pudo ver levantando lentamente el brazo para inspeccionar su hombro. Lo que parecía un simple tirón fue en realidad tan traumático que Graff tuvo que ser operada de urgencia. Además del hombro, los cirujanos tuvieron que tratar una lesión de ligamento cruzado anterior de la que Graff ni siquiera era consciente. Esto le hizo perderse la temporada 13. Afortunadamente, Graff regresó al año siguiente y sigue siendo una de las ninjas más formidables. Aún así, su caída en 2020 demuestra que una lesión ninja aparentemente menor, incluso para alguien tan poderosa como ella, puede ser grave. 9. Michelle Warnke, temporada 11 La entusiasta dedicación de la ninja favorita de los fans, Michelle Warnke Burma, parece inquebrantable. Durante su eliminatoria de la undécima temporada, Warnke apenas pareció inmutarse cuando recibió un golpe en la cara en el ring swing. 10. Al examinar más de cerca, se vio claramente que tenía un feo corte justo encima del ojo izquierdo. No había tiempo que perder limpiando. Warnke acabó con un evidente reguero de sangre y una enorme sonrisa en la cara cuando terminó el recorrido. Este momento de gloria sangrienta se convirtió rápidamente en un ícono entre los seguidores de ANW. Es un testimonio especial de que la siempre inspiradora Warnke ha aportado su sudor, sus lágrimas y su sangre a la competencia. 8. Casey Suchocky, temporada 11 A pesar de su talento, el ingeniero de Alabama Casey Suchocky no siempre ha pasado el corte en las transmisiones de ANW. Es posible que los telespectadores se hayan perdido su carrera clasificatoria de 2019 en Atlanta. Pero un video de Facebook para American Ninja Warrior Nation mostró lo intensa que fue. Mientras agarraba el tubo principal en el Bouncing Spider, Suchocky se torció la rodilla en un tubo más pequeño. Aún así fue capaz de superar la parte superior del recorrido y lanzarse por la pared deformada. El ninja de Bama se recuperó por completo cuando compitió en Las Vegas, llegando hasta la fase 2 de las finales nacionales. Al parecer la lesión de rodilla no era demasiado grave. Aún así, la determinación de Suchocky en esa carrera fue un espectáculo en cualquier formato. 7. Ben Mushold, temporada 4 Al fisioterapeuta Ben Mushold de Portland le habría venido bien un tratamiento después de su breve y memorable etapa como guerrero ninja. Su entrenamiento en parkour hizo una impresionante y centrada carrera de clasificación en 2012. Pero en un segundo intento de escalar el muro deformado, bajó su peso al agarrarse a la cornisa. Mushlott golpeó el timbre, pero se había dislocado el hombro derecho. La lesión fue tan grave que tuvo que retirarse de la competencia. Fue una forma un poco irónica de que un fisioterapeuta se fuera, pero desde entonces lo ha utilizado eficazmente para autopromocionarse. Con una exitosa carrera y marca fuera de la pantalla, solo el alcance literal de Mushlott ha superado su alcance. 6. Sean Bryan, temporada 11 El obstáculo de las finales, la araña saltarina, ha acabado con innumerables ninjas. Pero las cosas resultaron mucho peor para el ninja Papel, Sean Bryan, quien fue eliminado después de pegar el aterrizaje. Con tiempo restante en el reloj, su impresionante carrera de 2019 tuvo un final impactante cuando se dislocó el hombro derecho al encajarse entre las paredes del obstáculo. Incapaz de continuar, Bryan saltó a una cornisa antes de ser llevado fuera del curso y fuera de la temporada 11. Esta no fue su última lesión ninja memorable, ya que fue capaz de completar un curso de semifinales dos años más tarde con una herida sangrante en la cabeza. Bryan puede tener la habilidad para ser un ninja all-star, pero la suerte parece no estar siempre de su lado. Número 5. Maggie Thorne, temporada 11 Maggie Thorne, natural de Nebraska, es conocida por recuperarse de todo. Ha dicho abiertamente que ha dado a luz a tres hijos y que ha sufrido varias conmociones cerebrales. Pero los espectadores vieron a esta ninja recibir un golpe especial en el trampolín durante la final de Oklahoma City de la temporada 11. Se golpeó brutalmente contra uno de los trampolines, pero pudo recuperarse antes de caer en la segunda parte del recorrido. Fiel a su estilo, Thorne aceptó la lesión y la derrota con elegancia, pero más tarde se determinó que había sufrido un traumatismo craneoencefálico a causa de la caída. Esto la obligó a someterse a una terapia física y logopédica que le costó su participación en la temporada 12. A pesar de ello, regresó al año siguiente, pero volvió totalmente recuperada y con ganas de inspirar a más fans con su resistencia. Número 4. Luis Moco, temporada 4 Luis Moco, uno de los primeros concursantes de ANW, ha desarrollado muchas habilidades y ha sufrido muchos daños en su carrera como acróbata. Tuvo que usar un aparato ortopédico en su vulnerable rodilla izquierda durante su aparición en las finales nacionales en 2012. Desafortunadamente, la vieja lesión se reavivó visiblemente cuando superó el columpio gigante. Esto increíblemente no detuvo su carrera, pero por supuesto hizo cada aterrizaje más doloroso que el anterior. Cuando el tiempo se agotó, Moco puso fin trágicamente a su temporada más fuerte al derrumbarse completamente agotado. La dedicación que mostró durante toda la actuación sigue siendo inspiradora. Sin embargo, su retorcimiento durante gran parte de la prueba debería animar a sus compañeros temerarios a ser conscientes de sus limitaciones. Número 3. Brian Kretsch, temporada 7 Después de haber competido en todas las temporadas de American Ninja Warrior, Brian Kretsch estuvo obligado a tener un doloroso paso en falso en algún momento. Su aparición en 2015 terminó de forma rápida pero memorable cuando se torció la rodilla derecha en las mesas inclinadas. Kretsch continuó con algunos obstáculos de la parte superior del cuerpo, tratando de evitar el impacto en su pierna. Pero con un brutal salto de trampolín, aceptó la caída. Más tarde se determinó que Kretsch tenía tres fracturas debajo de la rodilla. Tuvo que ser retirado en camilla por los paramédicos, no sin antes ver desde la barrera la carrera de debut de su hermana Shannon Silver. Todo el espantoso incidente sigue siendo un testimonio de la resistencia y la dedicación de Kretsch a la competencia. En 2016 volvió a la acción y desde entonces ha rendido con buena salud. Número 2. Ruth Rachel, temporada 3 El mandato icónico del llamado Ninja de la vida real en ANW comenzó con una desafortunada explosión. Drew Rachel, introducido en la cobertura del programa de las pruebas americanas para Sasuke, fue una revelación. Desgraciadamente, en la última etapa de su impresionante carrera, un aterrizaje torpe en el Half Pipe Attack le rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento medio. Dreschel se arrastró hasta el Warped Wall y se desplomó en una agonía espectacular. Era hora de que esta aspirante estrella de la televisión japonesa volviera a casa. Ahí Dreschel se convirtió en uno de los pilares más exitosos de la historia de American Ninja Warrior. Este legado tuvo su propio y doloroso final en 2020, cuando Dreschel fue expulsado de la competencia tras ser acusado de múltiples delitos sexuales. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Travis Rosen. Temporada 10. Travis Rosen, apodado de cariño La Maravilla Eterna, dominó los circuitos ninja incluso pasados los 40. Sigue estando a la altura de los mejores ninjas. Pocos competidores más jóvenes podrían igualar su destreza atlética o superar uno de los derribos más impactantes del programa. En 2018, el ímpetu de Rosen en Las Vegas sacó lo mejor de él en el Double Deeper. Calculó mal el salto de salida y se lanzó con los pies por delante contra el lateral de la plataforma de aterrizaje. Los espectadores pudieron ver claramente cómo su pierna derecha se doblaba hacia atrás y su tobillo se hacía a pedazos. Esta escena se convirtió rápidamente en una sensación entre los aficionados, pero en una tragedia para la familia Rosen. La Maravilla Eterna se retiró de ANW tras la siguiente temporada para centrarse en dar charlas motivacionales. Tras sobrevivir a la eliminación ninja más gráfica jamás emitida, Rosen tiene sin duda la tenacidad necesaria para inspirar a sus seguidores. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.